Hola, buenos días a todos, vamos a comenzar hoy día una clase de yoga nuevamente, esperando que estén todos muy bien, esperando de que ya la ponente empiece a salir y podamos salir un poquitito más, aprovechando los días bonitos, vamos a comenzar entonces nuestra práctica, vamos a ponernos en una posición cómoda, su casana, abramos los glúteos para que caigan los isquiones a la tierra, hombros arriba y atrás, espalda derecha, abdomen levemente inclinado hacia atrás, manos en nuestras rodillas relajadas, cierra tus ojos y comienza a inhalar y a exhalar, para que tu espalda esté completamente derecha, siente que desde tu coronilla te tiran hacia el cielo y desde el cocci se hace la tierra como si fuese un hilo, inhala y exhala, suave y lento, respira profundo, bota, vuelve a inhalar, inhala y exhala por la nariz, deja que tus piernas caigan hacia la tierra, deja que tus hombros se relajen, deja que tu mandíbula también se relaje, entre abre tus labios, dejando caer tu lengua, tu paladar, relaja tu entrecesjo, permitiendo que tus ojos también se relajen, sigue respirando profundo, comienza a concentrarte en tu cuerpo, que sensación te deja con cada inhalación y exhalación, comienza a alejar tus pensamientos, si te viene algún pensamiento a la mente, lo abandonas como si fuese nube en el cielo, deja que pase, queda en el presente, en el aquí y el ahora, en este espacio, en ti, disfrutando este momento, siga respirando profundo, deje que tu mente cada vez esté más en blanco, ojo, 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 Gracias. Desde ahí entonces vas a llevar tus manos palma contra palma al centro de tu corazón, en el mudro gesto de oración. Vamos a repetir tres veces el mantra OM, inhala, OM, nuevamente inhala. Siente la vibración en tu cuerpo. OM, última vez inhala. OM. 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 Muy bien, entonces desde ahí comenzamos con los hombros, hacia atrás, inhala arriba, allá atrás, adelante, adelante y exhala adelante. Bien, ahora hacia adelante, el mismo movimiento, muy bien, relaja, inhala, sube hombros, exhala bota, inhala, última, muy bien, comienza a botar las muñecas, inhalando hacia afuera y exhalando hacia adentro, inhala afuera, exhala adentro. Inhala, arreglos arriba, exhala de abajo. Muy bien, activa tus dedos abriendo y cerrando, activa tus deditos, eso es. Toca el piano, muy bien, excelente, suelta tu cuerpo, relaja, vamos a hacer un movimiento de espalda y de cadera, entonces exhala adelante, inhala y atrás, fíjate que estoy moviendo la parte superior de mi cuerpo, no estoy moviendo las caderas, solamente la parte superior, llega al centro y hacia el otro lado ahora, para soltar la espalda. exhala. Muy bien, llega al centro, sube tus brazos arriba, te estiras y exhala hacia un lado. Inhala, estira, exhala hacia el otro. Inhala, estira, exhala, te cuerdas. Inhala, sigue inhalando, levemente vas hacia atrás y exhala, suelta los hombros, los brazos. Muy bien, me voy a poner de lado para que me miren, pero le voy a decir que ustedes están de frente, manos entonces en los muslos y vamos a abrir el pecho junto a tus escápulas detrás, inhala, exhala, inhala, exhala, cierra tu pecho junto a tus escápulas. Muy bien, centro, suelta tus piernas, relajalas, muy bien, manos en la cintura, inhala, rodilla arriba, exhala, exhala, atrás, inhala, arriba, exhala, atrás, última, inhala, arriba, exhala, atrás, inhala, arriba, rotación hacia atrás, exhala, baja. Muy bien, cambio la otra, inhala, exhala, atrás, inhala, exhala, atrás, última, inhala, exhala, atrás, inhala, rotación hacia atrás, exhala. Muy bien, suelta las caderas, suelta, suelta, muy bien, manos en la rodilla, vamos vamos a apretar, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, 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 entonces ahora tobillo, rotamos hacia afuera, inhala, punta de pie, rotamos hacia fuera, exhala, exhala, hacia adentro. Cambio el otro pie, inhala hacia afuera, exhala, hacia adentro. Muy bien, vamos a llevar los dedos hacia atrás, de esta forma, y vamos a tirar hacia adelante, nos damos el empeine, inhala y exhala. Ahora los dedos hacia adelante, nos damos la planta del pie. Y cambio el otro, los dedos hacia atrás, inhala y exhala. Ahora hacia adelante, lo mismo. Y suelta, mira, ahora vamos a llevar los dedos hacia arriba, solamente vamos a mover los dedos abriendo y cerrando. Siente como se activa los dedos de los pies. Eso es, muy bien, excelente. Bien, vamos a poner música entonces. Entonces, vamos a abrir nuestro pecho, vamos a llevar nuestras manos atrás, inhala, los pies pedreglos a la altura de las caderas, las manos se juntan hacia atrás, inhala, exhala, a un lado, inhala, exhala, luego. Solamente para soltar nuestro cuerpo, vamos a seguir entonces. Exhala y vas a separar las manos del cuerpo y llévalas hacia arriba. Inhala y atrás. Exhala, vuelve y suelta los brazos. Muy bien, soltamos nuestro cuerpo, vamos a la segunda. Inhala, exhala a un lado. Inhala, exhala al otro. Inhala, exhala abajo y adelante. Separa las manos de tu cuerpo. Inhala y atrás. Exhala, vuelve y separa. Inhala. Vamos a la tercera y última. Vamos. Espalda derecha, abre tu pecho. Inhala. Exhala a un lado. Inhala. Exhala al otro. Sin que se te vaya el hombro hacia adelante, hacia el costado. Inhala. Exhala adelante. Separa las manos del cuerpo. Inhala, sube y atrás. Exhala. Exhala, suelta tus brazos. Muy bien. Vamos entonces a trabajar un poco las piernas ahora. Vamos a llevar los pies como patito hacia afuera Y vamos a trabajar entonces nuestros cuárdices Entonces la idea es que estén un poquito más separados de las caderas Vamos a llevar las manos al centro del corazón Y ojo que la espalda va recta hacia abajo Vamos a poner de lado Recta hacia abajo, ¿sí? Jamás voy a llevar la cola hacia atrás como la sentadilla Y los hombros hacia delante, la espalda recta y bajo Por eso es que los pies van hacia el cuero Bien, vamos, inhala Exhala, baja Inhala Exhala los brazos hacia un lado Inhala Exhala los brazos hacia el otro Inhala Inhala La misma posición pero atrás La misma posición de las manos pero atrás Lo doy vuelta para que lo vean Exhala atrás Si no pueden con las manos hacia abajo Y si no, se juntan las manos Los brazos Inhala centro Manos más adelante Exhala Exhala Suelta Y libera las piernas Relájalas Eso es Vamos a la segunda entonces Inhala Exhala Inhala Baja Inhala Inhala Exhala Ese cuando los brazos Inhala, exhala atrás, inhala, exhala, suelta y libera, vamos a la última, suelta tus piernas, relax, relax, muy bien, excelente, vamos a la última, es entonces con patito, inhala, toma conciencia de tu cuerpo, exhala, baja, espalda derecha, mira hacia el frente, inhala, exhala a un lado. Inhala, exhala a un lado. Inhala, exhala atrás. Inhala, exhala, suelta, libera las piernas. Inhala, exhala, 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 exhala. Inhala, al inhalar sube tus brazos, inhala, arriba hacia el cielo. Estira, exhala, espalda derecha, baja tus manos. Inhala, tomate los dedos bien hacia adelante. Exhala, manos al costado. Inhala, pierna derecha atrás, lo más atrás posible, baja tu cadera, mira hacia el frente. Inhala, apoya, mano derecha en el suelo, mano izquierda, sube hacia el cielo. Empuja hacia arriba la mano que está hacia el cielo y empuja la mano que está hacia el suelo. Exhala, baja, mano izquierda y sube, mano derecha. Inhala, fíjate que tu mano te directamente hacia el cielo. Inhala, vas a ir hacia el centro y sube ambas manos hacia el río, baja la cadera. Guerrero uno. Inhala, el pie que está todo va a pasar pendiculada de adelante y va a ser guerrero dos. Imagina que ambos brazos estén alineados a la altura de los hombros. Muy bien. Brazos que están atrás, brazos derecho, va hacia adelante. Estira tu rodilla. Estira tu rodilla izquierda, baja tus manos hacia el pie de atrás, pasa tu ordenón hacia adelante. Trata de llevar la frente hacia la rodilla. Enhala. Desde ahí pierna izquierda, va hacia atrás, pasa perro mirándose abajo. Fleta tus rodillas y comienza a caminar inhalando y exhalando. Inhala. Deja las piernas quietas, trata de apoyar toda la planta de pie y lleva la cabeza hacia los pies. Tres. Tres. Cola hacia el cielo. Tres. 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 Tres abdominales. Tres abdominales. Mira un punto fijo. Exhala, apoyas rodillas, pecho frente, baja. Inhala vas a p'yongasana, la cobra. Mira hacia arriba, relaja a la luz, Dios. Exhala, baja. Meta tanza nuevamente, perro, mirando hacia abajo. Inhala, mira hacia tus manos, camina hacia ella. Te quedas pegado en un instante. Llega tus rodillas y suba inhalando los brazos hacia el cielo. Exhala, baja al centro de tu corazón, quédate en un instante. Bien, y relaja, te acomodas. Tres, y vamos a la segunda y última. Hombros arriba y atrás, relaja los brazos, mira hacia el frente. Inhala, sube tus brazos, estira para arriba. Exhala, pasa por delante de tus manos, acercala lo más derecha posible, baja. Inhala, tómate tus dedos, mira hacia adelante. Exhala, acostado tus manos. Inhala, pierna izquierda atrás, recuerda lo más atrás posible. La rodilla no debe sobrepasar los dedos de los pies, por lo tanto, tiene que ir lo más atrás posible. Baja tu cadera, mira hacia el frente. Mano izquierda queda apoyada, mano derecha sube hacia el cielo. Recuerda que ambos hombros y manos tienen que estar alineados. Mira hacia arriba. Exhala, baja, mano derecha y sube ahora a la izquierda. Exhala, baja la mano izquierda. Inhala, sube ambos brazos hacia el cielo. Bien, próxima inhalación. El pie atrás pasa a repetir el lado de adelante. Y abre tu brazo, brazo derecho hacia adelante, brazo izquierdo hacia atrás. Verifica que ambos brazos estén alineados. Y mira hacia adelante, sigue bajando tu cadera. Brazo izquierdo entonces pasa hacia adelante. El pie atrás también, los dedos hacia adelante. Estira tu rodilla que está adelante y ya la cabeza hacia adelante. ¡Gracias! 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 y sube, fleta y te tomas nuevamente, te haces un masaje con tu espalda. Muy bien, vamos una vez más, manos debajo de los glúteos, inhala, estira tus rodillas, exhala, baja tus piernas. Inhala, sube nuevamente y te toma, relaja. Muy bien, y desde ahí entonces, vamos a llevar nuevamente las manos debajo y vamos a intentar levantar la cola, llevar las rodillas hacia la frente y desde ahí estirar los pies, intentando llevar los pies hacia el suelo, hacia atrás, inhala y exhala. En el caso de las mujeres que estén en su lunita, van a bajar y solamente llevar las piernas hacia arriba, 90 grados, en el caso de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda de que no, van a levantar su cola con la ayuda, si es que se te levanta el infierno de los dos hombros mira hacia el hombro contrario inhala, sube arriba el brazo, la pierna perdón y estira vamos a quedarnos ahí y vamos a hacernos un pequeño automasaje desde ahí acostaditos vamos a calentar nuestras manos, llenarlas de energía y llevarlas a la zona de nuestro cuerpo que sintamos que debamos sanar puede ser en cualquier lado, manda la energía a las manos mandale amor, mandale fuerza y la llevamos a la zona de nuestro cuerpo que sintamos que debamos sanar muy bien soltamos entonces esa energía y desde ahí entonces con las palmas abiertas los brazos abiertos, las palmas hacia el cielo vamos a quedar en Shavasana un instante inhalando y exhalando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 a la pessoal Trae su casa a la postura fácil, acomódate abriendo los glúteos, vas a juntar las yemas de tus dedos pulgares con tus dedos índices y vas a poner, vas a poner tus manos por sobre las rodillas con las palmas hacia el cielo, espalda derecha vas a inhalar y exhalar y te vas a concentrar en tu entresejo, dole abajo tu mirada, comienza a sentir como desde tu coronilla va entrando una luz violeta, que empieza a recorrer cada parte de tu cuerpo y todo tu cuerpo esté iluminado de esa luz violeta, desde tu entresejo se va a proyectar hacia adelante esa luz, iluminando todo el dedo, si vas a repetir hay un mantra que tenga tu mente, tu mantra personal, si no tienes ningún mantra puedes repetir el mantra personal. Gracias por ver el video. 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 de tu alma, de tus pensamientos, de tu corazón. Si quieres cantar conmigo, puedes bailarlo también, el eterno sol, le decimos que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee, que el eterno sol te ilumine. Y el amor te rodee, y la luz pura interior, guíe tu camino, guíe tu camino. Y la luz pura interior, guíe tu camino, guíe tu camino. Sarnam, 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 Sarnam. Sarnam, 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 Sarnam